¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Espero que estén entusiasmadísimos por comenzar con esta sesión de español para quinto grado. Y como siempre nos acompaña el maestro Francisco Olivares. Bienvenido, profe. Muchas gracias, María. Un placer como siempre estar contigo, con nuestros estudiantes en casa. Pero veo que todo no nos acompaña el día de hoy. No nos acompaña el día de hoy, pero sé que nos va a estar viendo muy atentamente pues con todos los demás niños y niñas que nos acompañan desde sus casas. Y es que se quedó a revisar unas fotografías, cartas y otros documentos que su mamá y su tío le prestaron sobre su abuelito. Y dijo que iba a tomar en cuenta lo que hagamos en la sesión para seleccionar, organizar la información que le ayude a escribir su retrato. Efectivamente. Hoy vamos a iniciar la última etapa del trabajo que hemos venido haciendo con la práctica social del lenguaje. Escribir retratos escritos de personajes célebres para publicar. Esta etapa consiste en poner en práctica lo que hemos aprendido sobre las descripciones para escribir nuestro propio retrato del personaje que hayamos elegido. Tú, por ejemplo, ¿ya seleccionaste? ¿Ya sabes qué personaje vas a describir? Pues, profesor, después de pensarlo muchísimo y de considerar varias opciones, me decidí por un personaje histórico del cual se ha hablado mucho en tiempos recientes, junto con otras mujeres notables. Especialmente el año pasado, pues, recibió muchos homenajes. Y se trata de nada más y nada menos que Leona Vicario, quien fue reconocida desde el siglo XIX como benemérita madre de la patria por su participación en la independencia de México. Además de elegir a esta importante heroína de la independencia, ¿has seleccionado las fuentes de información para comenzar a trabajar en su descripción? Sí, profesor. Hice una selección de tres textos y un video que nos pueden dar una idea de quién y cómo era Leona Vicario. Y tengo muchos deseos de compartirlos con todos ustedes y con los niñas y niñas que también nos acompañan para comenzar ya a trabajar con esta información. ¿Y qué actividades considera convenientes que realicemos, profesor? Propongo que leamos y observemos el material que elegiste. Y para cada texto comentemos sobre tres preguntas. Estas serían... ¿De qué se trata el texto? ¿De qué manera la información que presenta nos ayuda a realizar la descripción del personaje? Y la tercera sería... ¿Cuáles son los detalles que podemos utilizar en nuestra descripción? Ah, pues yo creo que sobre la última pregunta podemos tomar notas que nos servirán para escribir nuestro retrato. Estoy de acuerdo. La lectura y comentario de los textos con base en estas preguntas nos permitirá consolidar capacidades que ya hemos trabajado comprender lo que leemos para buscar información a partir de un propósito, tomar notas de información que nos parezca relevante y plantearnos nuevas necesidades de búsqueda de información. ¿Y qué actividades van a realizar los niños y las niñas que nos acompañan, profe? Esencialmente, los invitamos a que realicen con nosotros la lectura de los textos que seleccionaste y nos ayuden a identificar la información con que podemos escribir el retrato de Leona Vicario. También pueden escribir una descripción de esta mujer que, como muchas otras que merecen ser recordadas, participó de manera fundamental en la historia de México. Profe, ¿y qué material vamos a necesitar el día de hoy? Pues tengan a la mano su cuaderno y una pluma para tomar notas. Además, dispongan de un diccionario y de su libro de texto para consultarlos cuando nos haga falta. Pues entonces comencemos, profe. Pues bueno, ¿cuál es el primer texto que nos vas a compartir, María? Una biografía breve, profe, que encontré en un boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia publicado en enero del 2020, cuando comenzaba el año de Leona Vicario. Muy bien, pues comienza la lectura, por favor, María. Claro que sí, profe. Leona Vicario, la mujer fuerte de la independencia. Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. En su testamento, escrito a los 50 años, declaraba estar sana, pero su cuerpo ya resentía las largas peregrinaciones, el hambre, la desnudez y desdichas sincuento padecidas durante los años de guerra. Y es que, siendo hija de una criolla y un comerciante español de clase acomodada, Leona Vicario acompañó a las tropas de José María Morelos en la guerra de independencia. En los primeros años del estallido armado, desde la capital del Virreinato y a escondidas de su familia, se dedicó a informar a los insurgentes de todos los movimientos políticos y militares que ocurrían en la capital y ayudó con sus bienes a la causa libertaria. Los padres de Leona habían muerto cuando ella tenía 18 años. Entonces quedó al cuidado de un tío, el abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, quien también fue su albacea. Muy joven comenzó a ayudarle en su despacho, donde conoció a Andrés Quintana Roo, un estudiante de leyes quien pronto se uniría a los insurgentes. Educada en las letras, las artes y la música y entusiasmada por la lectura y la escritura, la insurgente laboró en los periódicos El Ilustrador Americano y el Seminario Patriótico Americano, 1812-1813. En mayo de 1813 se le descubre como conspiradora. Sus bienes fueron confiscados y a ella se la aprisionó en el convento de Belén de las Mochas, de donde logró escapar ayudada por dos correligionarios, quienes la sacaron de la ciudad disfrazada y sobre un asno. Luego de su escape, se casó con Andrés Quintana Roo y continuaron juntos al servicio de la insurgencia. En plena campaña militar, dio a luz a dos hijas. La primera de ellas, Genoveva, nació en una cueva, porque la pareja se la pasaba huyendo. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842 en su casa de la Ciudad de México. Sus restos, junto con los de su esposo, se encuentran actualmente en la columna de la Independencia. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, boletín número 22, 23 de enero de 2020. Adaptación en La Liga, que están viendo en su pantalla, consultado el 3 de mayo de 2021. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el texto a ustedes, niños y niñas? ¿Despertó su interés esta breve biografía de Leona Vicario? Y María, de manera general, tú me podrías decir de qué trata el texto que nos leíste. Claro que sí. Nos da un panorama de los principales hechos y actividades de esta heroína, de cómo contribuyó al movimiento de Independencia con su capacidad intelectual y sus recursos económicos. Y esta información que nos estás diciendo, ¿de qué manera nos puede ayudar para escribir un retrato de Leona Vicario? Pues creo que solamente un pasaje presenta una descripción del personaje donde dice que era educada en las letras, las artes y la música y que estaba entusiasmada por la lectura y la escritura. Lo demás se refiere a los hechos que realizó, pero no a su forma de ser ni a sus características. Yo creo que con lo que se cuenta en esta biografía podemos identificar algunas características del personaje. Por ejemplo, era valiente e independiente, dispuesta a desafiar a su familia y arriesgar su vida. Ah, sí. También nos habla de su inteligencia, el hecho de que ayudaba a su tío en el despacho de abogados y que escribía en periódicos. Por esto último, precisamente, algunos historiadores la consideran la primera periodista mexicana. Y creo que identifico ya otras características, profe. Nació en una familia acomodada, con mucho dinero, pero estuvo dispuesta a sacrificarlo para apoyar el movimiento de independencia, por lo que no era egoísta. Además, aprendió de sufrimiento y esfuerzo como lo escribió ella misma, pero no sé cómo se le pueda nombrar a esta característica. Tal vez por eso, en el título del texto que leíste, se le llama La mujer fuerte de la independencia. Por eso, veamos el siguiente texto que seleccionaste. ¿Cuál es, María? Pues es que se trata de una biografía más extensa de Leona Vicario, escrita para niños como si ella la estuviera contando. Y como abarca todo un libro y no nos daría tiempo de leerlo todo, en esta sesión elegí un fragmento que me gusta mucho porque da la idea de la fuerza y el valor de esta heroína. Pues mejor ya no nos tengas en suspenso y, por favor, léelo a todos y todas. Presten atención en casa, por favor. Con gusto, profesor. Dice así. Leona Insurgente. Fui recluida por mi tío en el colegio de Belén con la excusa de que mi proceso se llevara a cabo en un lugar más seguro que la cárcel pública. Me habían acusado de traición al rey. El juez, José Verazueta, comenzó a interrogarme. Hemos encontrado en su posesión una serie de cartas destinadas a los infames rebeldes. ¿Usted forma parte de esos traidores de nuestro rey? Dijo amenazante sin despegar el puño de la mesa. En primer lugar, ni son infames los rebeldes ni yo soy traidora. Además, ¿qué tiene de malo escribir a mis seres queridos? Poco importa la situación en la que estén cuando el cariño me inspira a hacerlo. Le respondí con la frente en alto, dominando el miedo que sentía. ¿Por qué motivo ha escrito a su primo cuando es consciente de que es un traidor? Me volvió a preguntar con un tono de voz fuerte que buscaba exaltar su autoridad. Porque es mi primo y como tal le tengo mucho afecto. Además, ha estado fuera de casa mucho tiempo y no puedo evitar no sentir preocupación por su bienestar. Le respondí tajantemente. ¿Y por qué huyó? ¿Quién es la mujer que le entregó la carta advirtiéndole que la justicia la buscaba? Ya le dije que no sé quién era esa mujer, pues desapareció antes de que me pudiera memorizar su rostro. Y si decidí escapar, fue por el miedo de perder mi libertad de manera injusta. Cualquier persona en la misma situación habría actuado igual. El juez mostraba su profundo enojo al comprobar que no estaba dispuesta a aceptar mi colaboración con los insurgentes. ¿Quiénes son Telemaco, Memoroso, el padre Santa María, el varón de Ley Centén, Delindor, la Boisier, Bastida, el hermano de la monja, doña Bárbara Guadalupe, doña Jacoba, Robinson, Mayo, la hijada y la comadre? No puedo decirles quiénes son, pues de hacerlo sus vidas correrían peligro y no estoy dispuesta a ser partícipe de tal atrocidad. Le respondí con las manos sudorosas y la voz pausada una y otra vez. Juárez, Angélica y Martínez, Javier, Leona Vicario, México, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, páginas 19 y 21, en La Liga que ven en pantalla, consultado el 3 de mayo del 2021. Muy bien, María. ¿De qué trata este fragmento de la biografía de Leona Vicario que elegiste? Es un episodio específico de su vida. Ella está presa por los realistas y fue entregada por uno de sus tíos y la interrogan para que delate a otros insurgentes, pero ella se mantiene firme y no del nombre de nadie. Creo que para entender toda la tensión que enfrentó Leona Vicario en este interrogatorio, hay que tomar en cuenta que estaba presa por traición al rey y que podían condenarla a muerte o a muchos años de prisión. Así es. Aunque la ayudaron a escapar más adelante, terminó perdiendo toda la riqueza que le habían heredado sus padres al morir. Y debo comentar que este diálogo es parecido al que ocurrió realmente durante el proceso que se siguió por Leona Vicario por las autoridades españolas, porque se conservan los documentos judiciales del mismo, de los cuales vi fragmentos en otros libros. Y es como si escucháramos realmente su voz. Qué bueno, María, que hagas tu investigación en fuentes históricas confiables. Es importante seguir este ejemplo. También en casa. Ahora, ¿qué nos puede ayudar para escribir el retrato de Leona Vicario de acuerdo al diálogo que acabas de mostrar? Pues en varias características que identifico. Por ejemplo, ella era directa y clara al comunicarse, ingeniosa para responder sin comprometerse, firme para mantener su postura y sobre todo, era leal a sus amigos y estaba dispuesta al sacrificio, a la tortura o hasta la muerte para no traicionarlos. Coincido contigo en que el heroísmo y la elocuencia de Leona Vicario están presentes en este diálogo. ¿La elocuencia? ¿Qué significa esa palabra, profesor? Se refiere a la inteligencia y el ingenio para hablar. ¿Qué otro texto nos vas a compartir, María? Ah, pues encontré una serie de videos en que una narradora oral personifica a Leona Vicario para contar su historia. No nos daría tiempo de ver todos, así que elegí un fragmento de uno de los capítulos. Pues entonces veámoslo, por favor. ¡Corre video! ¡Leona! ¡Leona! Gritó Andrés en cuanto me vio llegar a Oaxaca y corrió a abrazarme. Estábamos felices de volver a encontrarnos. Teníamos mucho que contarnos. Habíamos pasado por tantas cosas. Él había huido para unirse a los insurgentes en Oaxaca. Yo había sido encarcelada y juzgada por estar a favor de la guerra de independencia. Afortunadamente, había logrado escapar y por fin estábamos juntos. Andrés venía con el general José María Morelos y Papún, quien me dijo, ¡Por fin tengo el placer de conocerla, Doña Leona Vicario! Andrés Quintana Roo me ha contado mucho sobre usted. Le estoy muy agradecido por todos los servicios que le ha prestado a la patria. Andrés y yo no tuvimos mucho tiempo para celebrar el reencuentro, porque la guerra por la independencia estaba en pleno apogeo y era para nosotros lo más importante. Había combates en varios lugares de la república. A veces ganaban los insurgentes, a veces los realistas. Yo de inmediato me puse a trabajar. Mandé cartas a los combatientes y escribí artículos para el ilustrador americano. Es por eso que me consideran la primera mujer periodista de México. En mis ratos libres, peleaba con abogados para que me regresaran mi dinero. Pero ya habíamos pasado algunos años Andrés y yo juntos desde que nos habíamos reencontrado hasta que un día él me dijo Leona, pues hace algunos años te pedí matrimonio, pero por diversos motivos pues no pudimos hacerlo. Pero ahora no hay nada que nos lo impida. Me harías muy feliz si aceptas casarte conmigo. Y claro que acepté y nos casamos. La boda no fue muy lujosa. Yo no llevaba un vestido elegante y así con muchos encajes y holanes. Lo que sí hubo fue una gran fiesta, mucha comida para todos y sobre todo mucho amor. Una de las invitadas se acercó a mí y me dijo ¡Ay, Leona! Muchas felicidades. Ya eres la señora de Quintana Roo. ¡De ninguna manera! Le contesté yo. Yo siempre voy a ser Leona. Leona Vicario porque nací para ser libre. Después de la boda Andrés y yo seguimos luchando. No se imaginan por todos los peligros que tuvimos que pasar. Teníamos que escondernos en los montes, en los valles. Dormíamos en las cuevas o al aire libre. Varias veces estuvimos cerca de morir por balas o ataques directos. Me volví una valiente combatiente. Aprendí a manejar todo tipo de armas, a montar a caballo, a cavar trincheras, a refugiarme donde se pudiera. Y ya embarazada llegué al Estado de México. Y ahí, en una cueva, tuve a la primera de mis tres hijas a la que le puse el nombre de Genoveva. ¿Qué les pareció la caracterización de Leona Vicario que hace la actriz y cuenta cuentos Ana Cristina Ortega? Ella también está narrando su biografía. ¿De qué trata el segmento que vimos, María? Nos cuenta de manera simpática e imaginativa el tiempo que Leona Vicario pasó con los insurgentes en la guerra, especialmente con José María Morelos y Pavón. Y cuenta cómo vivían peleando y escondiéndose hasta que tuvo a su hija en una cueva. Ahora, ¿qué detalles de esta narración tomarías tú en cuenta para agregarlas a la descripción? Ah, pues según esta personificación, Leona Vicario era simpática y muy expresiva y era muy buena para imitar las voces de otros y para dar una entonación a lo que contaba que reflejara los sentimientos que tuvo al vivir las distintas situaciones. Sin embargo, creo que estas son cualidades de la cuenta cuentos y no de Leona Vicario. Entonces, de lo que cuenta, ¿con qué te quedas? Pues aunque anduvo con los soldados cerca de las batallas, no he visto en otras biografías que Leona Vicario supiera manejar armas. En cambio, sí encontré que su esposo participó como abogado y político en la guerra, no como soldado. Y también encontré que los tres andaban a salto de mata para esconderse de los realistas porque se negaron a asoptar el indulto que el virrey ofrecía a los insurgentes. Andrés Quintana Roo lo pidió cuando capturaron a Leona Vicario y a Genoveva por lo que peligraba su vida. Se puede mencionar que eran tenaces o persistentes porque se rindieron hasta que no tuvieran otra opción y lo hizo Andrés Quintana Roo para salvarlas porque sentía amor por su esposa y su hija, lógicamente. Sí, y ya sé con qué detalle me quedaría de la narración oral del video. Leona Vicario sentía amor por su esposo pero mantenía una relación de igualdad e independencia con él. ¿Y cómo sabes esto con tanta seguridad? Porque ella misma lo argumentó cuando años después de la independencia un político conservador cuestionó que ella fuera una heroína de la patria. Señaló que se había unido al movimiento únicamente por amor a su esposo para seguirlo. Y el último documento que voy a compartirles el día de hoy es una carta escrita por Leona Vicario para desmentir esta edad precisamente. Pues adelante, te escuchamos con mucha atención. Muy bien, dice así. Carta de Leona Vicario a Lucas Salamán, el federalista mexicano, 2 de abril de 1831. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que esta no la originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. Si el amor creo usted que fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante? Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Relatos e historias de México, número 131, México, julio 11 de 2019 en el enlace que ustedes ven en pantalla, consultado el 2 de mayo de 2021. Y busqué la palabra atronado en el diccionario y se refiere a una persona que actúa precipitadamente sin darse tiempo para pensar. ¿Y esto qué te dice de cómo se describía a sí misma Leona Vicario? Pues de acuerdo con su escrito, Leona Vicario se veía a sí misma y a todas las mujeres como personas que podían actuar con inteligencia y autonomía, especialmente para seguir sus convicciones como el patriotismo. Yo encuentro una característica adicional, expresa su deseo de que sus nietos no piensen que era irreflexiva, pero en el fondo está reivindicando el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sin estar sujeta a su familia o esposo. Así es, profe. Creo que hemos hecho una larga lista de cualidades de Leona Vicario a partir de los materiales que nos compartiste, María. ¿Cuáles registraste? En total, yo tengo pensadas, ya notadas, 16 características. ¿Cuáles son bien? Valiente, inteligente, educada, entusiasmada por la lectura y la escritura, fuerte, independiente, generosa, dispuesta al sacrificio, ingeniosa, leal, directa y clara al comunicarse, tenaz y persistente, amorosa, reflexiva, patriota y defensora de los derechos de las mujeres. Pues con esta lista ampliada y organizada, en la próxima sesión planearemos la escritura del retrato de Leona Vicario. Niños y niñas que nos ven desde casa, tómenla como ejemplo para el personaje que eligieron. Ayúdame, María, por favor, a hacer un resumen de lo que vimos en esta clase. Con todo gusto, maestro. Revisamos tres documentos escritos que nos dan pistas sobre la biografía de Leona Vicario, nuestro personaje seleccionado para hacer un retrato de ella. Después, vimos un video narrado por Ana Cristina Ortega con el mismo propósito. Con la consulta de distintas fuentes, identificamos las principales características y rasgos de personalidad de nuestro personaje seleccionado. Bueno, pues con esto llegamos al final. Muchas gracias, estudiantes en casa. María, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, profe. Y también muchas gracias a Leona Vicario y a todos ustedes. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Voces y miradas sobre una heroína de lengua materna español de quinto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, artes, música. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera. Muy bien. Otra vez. Pies juntos. Elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos. Elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos. Subimos. Bajamos. Respirando. Respiramos. Bajamos. Pies juntos. Elevación de cadera. Bajamos. Una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos. Respiramos. Relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros manteniendo la toalla encendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros. Bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla no se debe de doblar. Venga, la posición. Mantén la posición una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más. Bajamos un poquito más. Y después de cada pausa activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx Nos vemos hasta la próxima. Aprende en Casa se acercó y envidia a las mochitas por su pálido color la saludo. Aprende en Casa se acercó y la luz era bomba la saludó que no se acercó pero no se acercó porque no se acercó porque no se acercó que si me descarguen la negrita cucurumbe la negrita cucurumbe se fue a mañana para ver si las blancas son las su carita toda blanquear la negrita cucurumbe a la praia se acercó envidia a las mochitas por su pálido color a las mochitas se acercó y moviendo la colita le preguntó pero bueno a mi mujer muy querido herida que bonita es su carita le grita cucurumbe ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!